Buenas, amigos y amigas de Ausoga, recordemos el refrán que dice que Ausoga no hay tero bravo en alusión de que todo problema tiene una solución. Bajo este contexto abordamos diferentes temas de índole económico, político y social de nuestra región con temas que son relevantes para nuestra población y para nuestra región con invitados que le aporten contenido de fondo a estos temas de nuestro interés. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito que se va a estar dando el próximo domingo 21 de julio en el Parque Bernabella Ramos, donde van a haber muchas actividades y pues voy a estar conversando con don Sergio Zúñiga, uno de los coordinadores encargados. Ya vamos a ver quién es don Sergio. Buenas noches, don Sergio. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Manuel. Placer saludarle. Muchas gracias por el espacio ahí, por la oportunidad de conversar ahorita, Sergio. Sergio, ¿qué es la Cámara de Insumos Agropecuarios? ¿De qué trata en sí lo que ustedes hacen o lo que usted representa? Claro. Bueno, yo trabajo con la Cámara de Insumos Agropecuarios y la Fundación Limpiemos Nuestros Campos. Soy el director ejecutivo. La Cámara de Insumos Agropecuarios es una asociación en donde están todas las empresas que comercializan, distribuyen, investigan todo lo que está relacionado a insumos fitosanitarios. Entre ellas podemos encontrar toda la industria moderna, como Corteva, Singenta, Bayer, empresas nacionales como Resusa, Trizán, muchas más. Y la Fundación, la Fundación es un programa de responsabilidad social de la Cámara de Insumos Agropecuarios que fue instituido hace más de 20 años. La Fundación es el ente que por su modalidad de trabajo tiene dos programas, un programa que se llama Cuidagro y un programa que se llama Campolimpio. Y estos dos programas son programas que van de la mano. Cuidagro es el programa que tiene la Fundación que está relacionado directamente con la capacitación en buenas prácticas agrícolas para todos los agricultores de nuestro país. Básicamente ese es el proceso de enseñanza, de uso de los productos fitosanitarios. Entre otras cosas también está relacionado con temas, por ejemplo, de calibración de equipos, temas de capacitación, por ejemplo, también de correcto almacenamiento de los productos. Y claro, está el correcto uso de los productos. Y el programa Campolimpio está relacionado directamente a la recolección y disposición responsable de todos los residuos fitosanitarios que genera la actividad comercial. Por eso es que la Fundación es un programa de responsabilidad social que tiene más de 20 años de estar en nuestro país. Y por ejemplo, para el día de hoy, le puedo decir que a través de estos programas se han capacitado más de 20 mil personas. La Fundación ha recolectado más de 25 mil toneladas de residuos valorizables y no valorizables que no se quedaron en los campos, ni en los ríos, ni los agricultores los quemaron en las fincas. Entonces, por eso es muy importante para nosotros estos programas, porque tanto el de Cuidabro como el Campolimpio van de la mano bajo la responsabilidad de un aprendizaje sobre cómo es el uso correcto de los productos fitosanitarios y la disposición de los mismos. Ok, en términos coloquiales, este es un programa, bueno, es una fundación adjunta a la Cámara de Insumos Agropecuarios. Entiendo que es una fundación, como dice su nombre, limpiemos nuestros campos, tiene que ver con cuidar los campos. ¿Y cuál es su génesis con respecto a esto? Hablando propiamente de las abejas. Sí, bueno, es que esto está muy relacionado porque la fundación ha identificado, digamos, una necesidad sobre la importancia de los polinizadores. ¿Y por qué ha visto esto como una necesidad? Porque en realidad, en este país nosotros hablamos de seguridad alimentaria, como las oportunidades que tienen los agricultores de poder tener los fondos fincheros para financiar sus cultivos, la necesidad que tienen los agricultores, digamos, por ejemplo, de oportunidades de préstamos y la necesidad que tienen los agricultores de moléculas actuales que les ayuden en su eficiencia de sus cultivos, ¿verdad? Y también en la productividad. Pero también hay un efecto muy importante o una situación muy importante que a veces muchas personas no conocemos, que es la influencia de los polinizadores. Y entonces la fundación en este proceso de capacitación ha empezado a hacer una concientización sobre la importancia de los polinizadores. A través del programa Equidadro, hemos venido ya hace más de un año en las diferentes agencias experimentales del país, venimos con un programa junto con el INTA y el MAC, en donde hemos capacitado más de 1.500 personas en estos temas. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque el tener polinizadores no solo está relacionado, digamos, al manejo de colmenas, sino también está relacionado, por ejemplo, a las principales causas que afectan la muerte de las abejas. ¿Verdad? Y aquí también entra un, digámoslo así, un actor importante, que es el uso de los productos fitosanitarios. ¿Verdad? Este, en los productos fitosanitarios, son, como muchos saben, algunos son insecticidas, así como lo es el baigón, como lo es cualquier ray, como lo seas. Hay productos que usan, obviamente, para matar hongos, para matar insectos, esas cosas. Entonces, la adecuada utilización de los productos fitosanitarios es muy importante para el mantenimiento también de los polinizadores. ¿Verdad? Entonces, hemos venido en un trabajo conjunto en todo el país, concientizando la importancia de los polinizadores, y a esto le llamamos buenas prácticas apícolas, pero también llevando de la mano las buenas prácticas agrícolas. ¿Sí? Sí. Entonces, este, ¿y por qué esto es importante? Porque a veces existe un agricultor en donde su vecino es un apicultor y ellos no saben. Entonces, entre ellos, por ejemplo, ha sucedido que entre ellos no se comunican y, este, digamos, por ejemplo, se aplica algún producto al campo sembrado en donde en el momento que las abejas salen, digamos, a picorear, como dicen. Y entonces, ahí es donde tal vez algunas se envenenan, se pueden contaminar, y es un tema de comunicación, ¿verdad? Por eso es que nosotros hemos venido en este trabajo también concientizando sobre los principales problemas de comunicación que existen muchas veces entre los apicultores y los agricultores. En serio, el disculpe, porque me parece muy importante lo que se está comentando. Básicamente, digamos, en este punto, muy específico, son las abejas, pero hay muchos animales que contribuyen a este, las aves, las abejas, los monos. Entonces, digamos, importante entender, o que las personas, no solamente los agricultores, que las demás personas entendamos la importancia de esto, porque en el planeta de no sé cuántas millones de personas somos, pero no somos conscientes a veces de estos corredores biológicos, de los animales, tanto de aves, animales como los monos, por ejemplo, el tema de cuidarlos, porque también ayudan en gran parte a este punto que se está hablando, y creo que digamos que la polinización, las abejas tienen una parte importante, pero, y en la escuela nos enseña que son las abejas las que polinizan, pero la mayor parte, o una gran parte, no solamente las abejas, la mayor parte de la fauna, este, cumple ese rol también. Sí, te comento que el principal, digamos, insecto polinizador son las abejas. Ellos básicamente son los que, a ver, proporcionan del 70 al 80% de todo nuestro, digamos, este, nuestros alimentos, que todos los días tenemos en nuestra mesa, existen algunos escarabajos, existen algunos otros insectos, que también, algo así, ayudan a este proceso, pero en el tema de la polinización, nuestros proyectos están enfocados a todos los que colaboran, o los que ayudan, en este proceso. Las abejas está claro que damos un, digamos, un trato especial por la importancia que tienen las mismas, y porque además de eso existe una actividad importante apícola en el país, que es una actividad en donde... Entonces, para entender un poco, digamos que el trabajo de las abejas impacta en un 70%, así como... Sí, sí. Es un número muy importante. Sí, las abejas son, digamos, como los principales polinizadores. No son los únicos, como usted dice, pero sí es uno de los principales polinizadores. Sí. Este, qué bonita idea. Entiendo que este es el segundo, el segundo festival. ¿Por qué festival? Sí, bueno, es que le hemos puesto un festival porque en realidad es una actividad que hacemos en compañía de los gobiernos locales o municipales, y entonces integramos a toda la comunidad. Es una actividad, como usted lo dijo al principio de nuestra conversación, en donde tratamos de que sea una actividad familiar para que no solo los agricultores o las apicultores se puedan conocer al respecto, sino también la sociedad en general. Este, por ejemplo, en el abejas pez de Sarcero, este, iniciamos ahí por el lugar que existe en el parque, ¿verdad? Existe, existía también una facilidad a nivel logístico y también porque es una zona agrícola importante en el país. Entonces, es una actividad que hemos, que estamos en realidad también empezando. Este es nuestro segundo abejas pez y poco a poco lo que queremos es hacer estas actividades de conocimiento importante en el país del por qué estamos haciendo este tipo de eventos en donde, como les digo, no es solo enterar a la población de la importancia de los polinizadores, sino también es un evento para apoyar a los apicultores y a los emprendedores que existen en todo el país. Eso es muy importante para nosotros y también en estos eventos aprovechamos para dar algunas capacitaciones al respecto. El tema de la apicultura en este país está, digámoslo así, todavía en pañales, por decirlo así, pero ya hay mucha gente que quiere y se está integrando a estas actividades y es un tema en donde hay mucho todavía que aprender. Manejo de las colmenas. Yo estoy viendo la actividad, yo estoy viendo un resumen ahí a nivel de redes sociales, la actividad que ustedes hicieron el 18 de febrero y para que la gente que nos ve y va a ver esta conversación de nosotros, don Sergio, la gente va a ir a aprender literalmente a este festival. Vi gente que hace, bueno, hay cata también, hay degustación de la miel de abeja. Son 18 apicultores o son 18 proyectos los que van a estar ahí. Sí, vamos más o menos 16 ahorita, es la estadística que llevamos. Espero que en estos días que faltan, porque es hasta el sábado, pues se unan por lo menos unos más, ¿verdad? Hay diferentes actividades, desde catación, hay productos que se hacen, por ejemplo, con miel de abeja. A mí me parece que el evento ha tomado una importancia respecto a la actividad comercial, porque a mí me ha tocado aprender, usted puede encontrar ahí productos de miel que en su vida usted ha visto, por ejemplo, cerveza de miel de abeja, ¿verdad? Es algo muy novedoso y bien. Usted puede encontrar, por ejemplo, algunos sabores de miel de abeja con semillas, con sabor habanero o sabor natural, o sea, con un sabor picante también. Bien, los artesanos son increíbles en su proceso, digamos, de innovar y esto hace muy enriquecedor porque uno encuentra diferentes productos, a ver, relacionados con la actividad apícola, ¿verdad? Este, usted puede encontrar, ha visto también jabones, algún tipo de cremas para alergias, este, y bueno, una diferente, una diferenciación de productos que también está en función de las necesidades de la gente que pueda llegar por lo que ande buscando, ¿verdad? Entonces, pero, a ver, el principal objetivo de esta fiesta es, está claro, promocionar la importancia de los polinizadores y también ayudar a todos los apicultores y a todos los emprendedores que hay en el país en estas actividades, ¿sí? Y le voy a explicar por qué, porque hay mucha gente que está metida en estas actividades pero tienen su negocio en la zona en la que están y, digámoslo así, ese proceso de comercialización o de marketing no le es fácil, entonces, con estas actividades, cuando son invitados de forma gratuita, porque ellos no, no, no se les cobra un cinco, ellos simplemente llegan y buscamos facilidades, por ejemplo, la municipalidad nos dio facilidades de hospedaje para que fuera todavía, inclusive, más cómodo y que ellos puedan llevar con sus productos ahí y puedan también comercializar los mismos, porque si bien es cierto, el apicultor está tratando de diversificar su producto en otros tipos de procesos, por decirlo así, lo tradicional es que en estas actividades lo que hubiéramos era venta de miel de abeja, eso casi que es lo mínimo que hay, ¿sí? Existe una comercialización de productos importantes en donde ellos han diversificado, yo, por ejemplo, probé un cacao con miel de abeja, pero era algo excelente, ¿verdad? O sea, que yo, y estoy seguro que muchas personas no lo han probado en su vida. Y los precios, y los precios que andan en la feria son muy accesibles. Sí, hay de todo, ¿verdad? Porque también es un producto muy diferenciado, muy diferenciado, usted no los encuentra en ningún lado, para empezar. Son productos en donde ellos están desarrollando una marca, algunos tienen ya su marca, algunos tienen sus tienditas en diferentes lugares, otros están empezando. Lo que sí le puedo decir es que sí son productos diferenciados, y yo, por ejemplo, soy un consumidor de semillas de marañón en abeja, que me encantan, ¿verdad? Y yo no lo he visto eso en ningún lado, ¿verdad? O sea, entonces, en la última actividad que hicimos, pues me di cuenta que la persona que desarrolla este producto ya, digamoslo así, incrementó a su, ¿cómo se llama? A su portafolio el mismo producto, pero con un sabor habanero. Entonces, la miel de abeja, con semillas, pero con sabor a chile. Y así sucesivamente, hay muchos más. En serio, yo me imagino que en la mayoría de las casas hay por lo menos una botellita de miel de abeja, porque, bueno, normalmente, digamos, el uso que le da a uno es como muy básico, pero la miel tiene muchos usos que creo que tal vez no nos damos cuenta, y las propiedades propiamente de la miel de abeja. Pero, por ejemplo, aquí alguien está enfermo en mi casa, jengibre, limón y miel de abeja en la noche y el jengibre y uno duerme tranquilo, respira. O sea, creo que la mayoría de los casos o de nuestras casas lo básico es eso, pero la miel para postres, para otro montón de alimentos como materia prima es buenísima. El resultado, por ejemplo, es. Y eso creo que también es la cultura, porque aquí, digamos, por lo menos en Guanacaste, uno está acostumbrado a la miel de abeja, a la miel de sandal, que es muy poca, pero aquí hay una emprendedora de esos que tiene la municipalidad en Santa Cruz que les colabora, que comercializa la miel de sandal, por ejemplo. Hay diferentes tipos de formas de hacer miel artesanal que creo que también es el hábito y la costumbre y me parece, a mí me llamó mucho la atención esta actividad porque al final es promover de alguna manera hábitos que hemos venido perdiendo por ese tema de la globalización y que desconocemos de alguna manera las generaciones que vienen detrás de nosotros. Sí, vieras que algo que también quiero comentarte, Manuel, es que aunque uno, digamos, no lo cree, mucha venta de miel, especialmente diría yo que aquí en la zona del GAM son mieles adulteradas con azúcar. Una de las cosas que he aprendido es que casi que un buen porcentaje del 70-60% digamos, tiene algún tipo de adulteración y esto es porque la miel de abeja pura tiene, como usted dice, sus cualidades y sus características particulares. En estos eventos usted puede encontrar eso porque son los mismos agricultores que llegan a promover digámoslo así, su producción de miel, ¿verdad? Te comento también que esta sensibilización de polinizadores no solo está relacionado a este tipo de eventos, sino que también la fundación a través de las empresas que la respaldan y de la Cámara de Insumos Agropecuarios ha instituido un apiario y un meliponario en la Agencia Experimental Diamantes en Guapilets. ¿Qué es eso? En Guapilets. Pero me dijiste dos nombres. Un apiario y un meliponario. Apiarios son donde hay un conjunto de colmenas. Y un meliponario, ese también son un conjunto de abejas, pero de otro tipo, son más pequeñas. Es otro tipo de abeja, pero también es... Pero que en Costa Rica hay dos tipos, algo así, ¿verdad? O no sé. Sí, hay varios, hay varios, pero los más comunes con lo que la gente está, digámoslo así, aprendiendo estas actividades son esas dos. Entonces, la fundación también ha instituido en este año, tanto en la Agencia Experimental Enrique Jiménez, en Cañas, como en Guapilets, un apiario y un meliponario. ¿Para qué? Para que la gente que esté interesada en aprender algunas buenas prácticas apícolas en sitio relacionadas con el manejo de acolmenas, pues se puede acercar a través de diferentes grupos, como los estamos organizando ahorita, y pueda, por ejemplo, decir, bueno, Manuel, usted quiere conocer, digamos, uno de los principales parásitos de las abejas, que es la barroa, que es como un escarabajo pequeño que se le hace a las abejas, es como un parásito. Entonces, usted va ahí y ve las abejas y los identifica, ¿verdad? Ve también, por ejemplo, en los apiarios, si la salud de la reina está bien, porque también se evidencia en las diferentes secciones de la colmena. Entonces, esto también es importante porque las personas van a poder tener acceso o los grupos de interés, como le hemos llamado, a este tipo de capacitación en sitio en donde la fundación también ha hecho este esfuerzo para que no solo reciban una capacitación en sitio, puedan, digamos, poder apoyar a los emprendedores y a los apicultores en estas cosas, sino que las personas que estén deseosas de aprender se puedan acercar de forma organizada a estos lugares y en sitio aprender sobre el manejo propio de las colmenas. Sergio, ¿vos vas a estar aquí el domingo? Sí, señor. Bueno, ahí nos vamos a ver. Voy con el objetivo de aprender. Voy a estar ahí, voy a generar contenido, pero me gustaría en algún momento adicional a esto, pues volverte a tener tal vez con algún tema. Esperemos que no sea la primera vez que tengan este espacio en Santa Cruz o por lo menos cerca de aquí, que me parece que es un esfuerzo importante también porque eso tiene un costo, no es fácil llegar. Y ese apoyo que está dando la municipalidad me parece que es muy importante. Entonces, decirle a la gente, para no quitarte más tiempo, decirle a la gente que el domingo 21 de julio a las 8 y 30 de la mañana ustedes van a tener un espacio puntual. Me parece que usted es el que va a estar conversando a las 8 y media y después en la tarde va a haber algo como una premiación o algo así, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Pero durante el día ustedes van a estar a los stands, la gente puede llegar a los stands, puede que pregunte a la gente, que llegue con la intención de preguntar, de aprender, de interactuar con la gente y de recibirlos a ustedes, a esos apicultores, y que la gente se identifique realmente y esa es la intención, pues ahorita con esta conversación que estamos teniendo usted y yo. Le dejo ahí para que se despida y nos invita el domingo. No, 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 pues primero darte las gracias por el espacio. Creo que sí es un tema muy sensible en donde todos poco a poco tenemos que ir aprendiendo y bueno, allá vamos a estar con nuestro propio stand de la fundación y la cámara y cualquier consulta, pues estamos para servirles. Yo no soy experto en el tema, eso sí quiero aclararlo, lo poquito que he venido aprendiendo es porque me he metido en este proceso, pero sí es muy interesante estas actividades que se realizan porque definitivamente la importancia de los polinizadores una muy buena parte de la gente no lo tiene claro o por lo menos bien entendido. Entonces, pues bueno, los esperamos a todos por ahí que nos acompañen y va a ser un placer por recibirlos y comentar de estas cosas. Por cierto, a la gente también que sepan que van a estar los de la bajura tienen su nuevo tema que se llama Guanacaste, tiene un nombre ahí pero es relacionado a Guanacaste, es un muy bonito tema, ahí va a conocer usted a los de la bajura que la verdad son un ícono para mí, son yo, son de los referentes de nuestro cantón y de verdad y parte de nuestro orgullo. Don Sergio, agradecerle a usted, a Ronnie, que es el que nos sirvió ahí de enlace, a Katia, de la municipalidad de Santa Cruz, que trabaja ahí en el departamento de ambiente, en la parte de educación que hace un muy buen trabajo, Katia Gómez, si no me equivoco. Sí. Entonces, Sergio, nos vemos el domingo, agradecerle nuevamente. Excelente, Manuel, que pase muy buena noche y ahí estamos en contacto, un placer conocerla. Buenas noches, gracias. 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 Gracias.